Hey, el cibercenario, un rastabancho, el tubo prendido, Blizzman, trayendo un poco de falla, hey Ella tiene cintura, tiene cadena, la sabrosura pa' estar bien buena, saca parlante si quiere verla Ha estado una reina, mi carna, Blizz, mata tantam, en la disco pa' bailar, mueve su nalga Solo para impresionar, quiere probarla, pero nunca pasa na', es una dama, difícil de alcanzar Si, fin de semana, nos vamos de carana, besala a la baby, también a los pana, noche de alcohol, chumos de marihuana Que también se comienza hasta las 7 de la mañana, fin de semana pa' la discoteca, para que las mami se pongan peca Vamos DJ, chúbelé, ponle play, si, para que aquí vean aquí quién es el rey Fin de semana, nos vamos de carana, besala a la baby, también a los pana, noche de alcohol, chumos de marihuana Todos la miran y quieren probar mi yal, es la más sexy, la más rica del lugar Si quiere algo, lo consigue con mentalidad, usa su cuerpo como solo un juguete más Todos la miran y quieren probar mi yal, es la más sexy, la más rica del lugar Si quiere algo, lo consigue con mentalidad, usa su cuerpo como solo un juguete más En la discoteca todos queremos lo mismo, tomar y fumar y llevar un ritmo, una buena leona pa' poder vacilar Pero como tú una tía se mueve igual, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Hay una chima de luces que hace que te va pa' acá Báilame, 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 báil Se te luce, se te luce, te vemos de mi alma. Gracias.